me avisen aplaudan que era lo que pasaba antes o sea antes no querían vender la idea de que la casa necesitaba 14 columnas porque lógicamente uno por el miedo a que no se callaba decía que sí pero que había de trasfondo con eso es que le querían poner más columna sencillamente porque iban a cobrar más entonces una casa que se podría hacer con dos columnas que ponían 14 y usaban el miedo para poder llevar el beneficio de ellos porque en la medida que colocaban más columnas por la cubicación del acero subía y yo cobraba más que lo que está pasando si hacemos un poquito de historia y nos vamos muy para atrás qué va a pasar que si vamos a la zona colonial los muros eran grandísimos porque porque no tenían ideas de cuánto pesaba una casa no tienen idea de cuánto pesaba un edificio no tenían idea de cuánto pesaban las cargas vivas y las muertas las personas caminando entonces por eso por miedo agrandaban el muro debe los muros del tamaño sin embargo hoy a través de la tecnología nos damos cuenta que podemos edificios 10 veces más alto con menos muro porque conocemos el peso porque se puede calcular el peso de las estructuras en función al tipo de suelo que tengamos entonces una de las formas que nos va a ayudar a poder bajar la cubicación el gasto en ese crecimiento o en esa zapata y hace un cálculo estructural para que en función a lo que vayamos a tener dentro de la casa pues podamos definir cuál es el acero necesario para ese tipo de suelo que respalde frente a un terremoto frente a un ciclón frente a un movimiento telúrbrico frente a un deslizamiento entonces eso es lo que tenemos que pensar y no dejarnos llevar porque el ingeniero dijo que son 14 con 14 donde están los planos estructurales que definen eso donde está el peso de la casa para yo poder saber el tipo donde está el estudio técnico que define ese tipo de estructura entonces no es que vamos a llevarnos porque no sabemos y como somos un ingeniero llevando a lo que diga no tenemos que es un estudio técnico que eso sí avale y de garantía estructura no pone por columna simplemente por miedo entonces esto nos va a ayudar mucho si se fijan tanto en una casa como un apartamento al final son cuatro padres que tienen un espacio si yo coloco un vehículo dentro de ese espacio pues la estructura debe ser más reforzada pero si de ese espacio lo que van a ver son personas pues no entonces según el movimiento según el tipo de suelo según lo que vaya a funcionar dentro es que vamos a definir el nivel de columna que va a tener la casa hay edificios y con esto voy a hacer que tienen cuatro pisos ok y no necesitan ni siquiera una sola columna por cómo se distribuyó la estructura por cómo se diseñó el proyecto principalmente lo que no pasa de un árbol de cinco metros entonces ojo ahí yo soy el arquitecto calderón especialista en diseño y construcción me puede escribir sus comentarios ahora a tomar de youtube y también a nuestro whatsapp chao